Ángel le podría estar revelando un enorme secreto a Aurora, como ya lo sabemos Ángel va a recibir la noticia muy pronto de que él en realidad no es hijo de Pascual y de Victoria, justamente cuando Ángel está frente a la tumba de su madre, él recibirá toda esta noticia de parte de Pascual, Pascual le estará diciendo a Ángel que en realidad él llegó a su vida de otra manera, que él simplemente llegó a sus brazos debido a que unas personas bastante malvadas iban a intentar acabar con su vida cuando él apenas era un pequeño bebé, pero en ese momento Ángel comenzará a pensar que hay algo raro, además le estará diciendo Pascual que su verdadera familia es la familia Campero, que él en realidad no se llama Ángel, que tuvieron que cambiarle el nombre simplemente para protegerlo, pero que en realidad él era originalmente conocido y su nombre original es Gabriel Campero, por lo tanto estaremos observando como Ángel descubrirá por fin toda la verdad, Ángel descubrirá que su verdadera familia es Aurora, Jezabel y Demian, cosa que no le gustará bastante debido a que Demian y Jezabel son unas malas personas, pero Ángel estará muy feliz de saber que Aurora en realidad es su madre, además estaremos viendo como en estos siguientes capítulos Ángel se estará acercando con Aurora justamente cuando haya acabado de recibir todo lo que necesita para poder presentarse como el hijo de Aurora y le estará diciendo que él es Gabriel Campero, cosa que pondrá bastante feliz a Aurora, la cual estará muy contenta de saber que ya apareció su hijo y que en realidad su hijo es Ángel. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que ocurrirá cuando por fin estos dos descubran la verdad? Este es tu canal NotiSeries y nos estaremos viendo con nuevos videos. Hasta la próxima.